Buenos días, bienvenidos al Museo de San Juan del Urigancho. Este es el espacio de memoria que preserva justamente la historia de un distrito migrante. San Juan del Urigancho ahora ya tiene un museo y lo que ustedes van a ver con una museografía didáctica nos permite justamente incidir en la memoria de nuestro distrito. En este museo, que es un museo muy particular porque es un museo comunal, y ¿por qué se los digo de esa forma? Porque es un museo que ha sido construido por los propios vecinos. Quienes interesados en la importancia de la historia de su comunidad, lo que han hecho justamente es empezar a compilar piezas arqueológicas, las hemos traído y se ha configurado un museo que nos permite a todos los vecinos cuando venimos acá entendernos y sobre todo entender que somos parte de una gran historia. Tenemos pisos arqueológicos originales en la parte baja, en el segundo piso hablamos del proceso colonial, de las haciendas, hasta llegar a un tema muy particular que es justamente el tema que empieza a configurar nuestro distrito, el proceso de la migración. Y en ese proceso nos damos cuenta que las tecnologías que hemos visto en la parte baja, las cerámicas antiguas, siguen produciéndose y son parte de una memoria que aún lo conservan nuestros vecinos. Por eso los talleres inciden mucho con grandes maestros que nos apoyan a sostener justamente ese gran avance tecnológico que han sido capaces de sostener. Eso es lo que nos muestra el Museo Rurigancho de San Juan de Rurigancho, ¿no? Nos habla justamente la continuidad de la historia que aún es presente. Es un museo interesante que los invito a que nos ayuden a difundir, a que nos ayuden a ser más grandes y sobre todo un museo que nos habla de nuestro pasado para entender nuestro presente y sobre todo proyectarnos hacia el futuro. Gracias.